Corte 44 ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este corte informativo. Se espera que con motivo de la celebración del Día del Niño, los comercios en nuestro estado reciban una derrama económica de varios millones de pesos, esto en comercios, servicios y turismo, un incremento de 4.2% respecto al año anterior, principalmente por la venta de artículos electrónicos y consumos en restaurantes, según las expectativas de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo. José Manuel López Campos, presidente de este organismo, destacó que el Día del Niño, que en México nació desde 1924, es la cuarta celebración más importante para el comercio en nuestro país, superada solo por el Día de las Madres, el Día del Padre y 14 de febrero. Ayer iniciaron las campañas electorales de candidatos a presidencias municipales o a una curul en el Congreso Estatal. Durarán 60 días y en juego están 125 alcaldías, junto con 1.464 espacios para regidores y síndicos. Para el Poder Legislativo local se elegirá a 20 diputados de mayoría relativa y 18 de representación proporcional o plurinominales. Los candidatos municipales de Guadalajara iniciaron su campaña electoral con el tema de seguridad pública, ya que es el problema que más preocupa a los zapatíos. Hasta aquí llegamos con este corte informativo. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que permanezca en La Señal de Todos, Canal 44. La Señal de Todos, Canal 44.